Este es un breve informativo de Noticias 12. Hasta el mes de junio, el Ministerio de Educación invirtió 860 millones de córdobas en infraestructura escolar. La Cámara Nacional del Turismo de Nicaragua se prepara para la reactivación del sector en los próximos meses. La Iglesia brinda detalles sobre la procesión de Santo Domingo de Guzmán. El presidente del INDEC solicita que el último 25% del subsidio de la tarifa energética, que se vence en diciembre, se mantenga hasta el próximo año. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.